Está circulando. Está aquí la señorita Erika colorada por las cosas de mi vecino. Mira, mujer, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo y no quiero generalizar. Yo a lo mejor es aquí en Caracas y en el interior no, o no todo el mundo aquí en Caracas. Pero yo creo que aquí estamos trabajando nada más de martes a jueves. Nosotros estamos trabajando martes, miércoles y jueves. La gente agarró el fin de semana, empieza viernes, sábado, domingo y se cogen el lunes. Yo te lo estaba comentando a Tachón, que es nuestro compañero que está allí en la entrada de la emisora del edificio de Radio Caracas, que es uno de nuestros vigilantes, ¿no? Y él me dice, yo vivo en Katia, me dice él. Y yo lo que veo es que la gente toma y toma y toma y toma todos los días, señor Mingo, todos los días es una beventina, todos los días es una tomadera de caña. Los negocios de venta de caña están full, hacen cola. Mujeres y hombres, me acaba de decir Tachón, por igual. Entonces los lunes, ¿cómo van a venir a trabajar con esa pega? Y los viernes empiezan. Arrancan los jueves en la noche y por eso no trabajan los... ¿Qué opinas con mujeres y si es muy antipático? No, no, no. Porque hay gente que de verdad trabaja incluso los sábados y los domingos. No tiene... No sé. Vamos a pensar que de pronto es producto de la pandemia. Acuérdate que hubo trabajo a distancia y que durante la pandemia la gente se acostumbró a trabajar desde sus casas. Aún cuando aquí tenemos el peor internet de la región, ¿no? Eso pudiera ser por un lado. Por otro lado, tenemos también que este fin de semana fue la Divina Pastora. Yo creo que algunos colegios católicos no... Como que se fueron a la procesión y como que ayer no trabajaron. ¿Y entonces era el lunes bancario? Yo no sé si era el lunes bancario. No sé si... Porque también eso hace que el volumen va. A mí me da risa porque tú dices que la banca es la más religiosa y pareciera... Es la más religiosa del mundo. Es la más religiosa del mundo. Ellos se cogen todos los días que son... Pero es verdad. Ayer no agarramos tráfico para venir a la emisora, pero acuérdate que, bueno, fue la procesión de la Divina Pastora y sí supimos de varios colegios religiosos que incluso hicieron alguna especie de excursión para asistir a ese evento. Pudiera ser eso también. Pero aquí es histórico. En el país ha sido histórico que aquí se bebe, mingo. Aquí se bebe. Sí, está tomando mucho. La gente está tomando mucho. La gente... Tacho me decía, es que están bebiendo todos los días. Bueno, que por cierto, ahorita que dices bebiendo todos los días, en diciembre hubo unos casos en Yaracuy de una bebida de la muerte. Sí, es verdad. De un alguien, personas que se murieron. Unas cuantas personas. Yo me quedé en 11, en ese momento en que seguía la noticia, 11 personas que habían fallecido por una intoxicación etílica, ¿no? Pero bueno, eso ha sido yo creo que histórico. Entonces eso entra como en contradicción con la situación económica. Fíjate, los maestros están protestando. Ayer salieron... Una jornada... Más o menos, una jornada interesantísima. Importantísima ayer. Sí. De hecho, hay imágenes de muchos sectores del país. Julio incluso nos ayudó con imágenes desde La Grita y San Cristóbal. De todas partes, sí. Tuvimos de Yaracuy, nos llegaron imágenes a ti, te llegó información de cómo estaba la movilización en Caracas. Sí. En resumen, parece que fueron 17 estados que se sumaron. Y no solamente los maestros, profesores, personal activo... Amenazados. Muy amenazados. Además, amenazados y diciéndoles que no salieran y los profesores salieron. Pero tú viste que en Yaracuy los profesores lograron hacer que la Guardia Nacional retrocediera. O sea, incluso, debes haberlo visto, ayer lo vimos, cuando veníamos para la emisora y salíamos de la emisora, como en Plaza Venezuela había una fuerte concentración de militares con sus escudos. Porque tuvieron que cambiar la concentración. Claro. Y los maestros entonces lo que hicieron fue mudarse para tres lugares. Se concentraron en tres lugares distintos. Se fueron a la Fiscalía, se fueron a la Plaza Las Mercedes y se fueron a la Plaza Morelos. Con un bono no se come. Con un bono no se come. Es que hay incluso la información, un profesor en el estado de Bolívar que decía, con mi sueldo compro un pollo. Un pollo, sí. Y ayer, que lo leía en el chat, nuestros amigos del chat nos comentaban que ya la carne, el kilo de carne había llegado a 10 dólares. Ayer yo fui al mercado. Y hubo un oyente también que escribió, cuando yo te ponía el ejemplo de la leche, que un kilo de leche en polvo es 10 dólares. Sí, ayer fui al mercado y vi la carne, sí, 10 dólares, el kilo, un kilo. ¿De cuál tipo de carne? Bueno, la carne, la de primera, la que llaman de primera. El precio, incluso me pareció muy gracioso. Bueno, no es gracioso, es dolorosísimo. El precio del lomito ni siquiera lo publican, pero el resto de las carnes, chocosuela, gato, pulpa negra, ronda por los 10. Y la bolsa de leche en polvo, que tú querías saber si era más barato que comprar un litro de leche, la bolsa de leche en polvo de 900 gramos, no es de un kilo, está por el orden, en donde la vi, de los 11 dólares. Otro de los productos que siempre es referencia son los huevos, mujer, que a veces hasta ponen el dólar. El dólar, sí, huevo today. Huevo today, ajá. Huevo today. Pero lo que comentó... No sé cuánto está el cartón de huevo, debe estar por los 6 dólares, 7 dólares, un cartón de huevo de 24. La docena estaba... 6, 6 me dice Julio. El de 30. El de 30... El cartón de 30. El cartón de 30. Bueno, Mingo, por supuesto que los maestros y los profesores y los trabajadores activos, y se le sumó el personal de salud, tenía que salir a la calle. Yo recordaba ayer, y cuando veía todas las imágenes, recordaba lo que nos había dicho el profesor... Ñañez. Ñañez. Sí. Un profesional brillante como el profesor Ñañez, que bueno, que en su momento, porque todos en algún momento, Mingo, con nuestros trabajos y nuestras profesiones, logramos muchas cosas. Hoy cobre 40 dólares. Entonces... Había un profesor ayer que decía, sin el sueldo de mi mujer, nosotros no podiésemos vivir. Sí. Porque él era profesor, él es profesor. Sí, y entonces ahí notas también la mística, ¿no? De estos educadores que con el estómago vacío, se les va el dinero en el transporte público, porque me imagino que el transporte público, ¿cuánto paga una persona para trasladarse hacia los lugares donde trabajan? Pues mira, Mingo, ahí se va el salario. Entonces, ayer, por supuesto, la manifestación en Caracas se vio con estas contramarchas que suele poner el régimen. Y pues por eso los maestros tuvieron que distribuirse y concentrarse en estos puntos a los que se fueron. Pero el régimen decidió conmemorar el natalicio de Robert Serra. Y se concentraron precisamente en el lugar en donde había sido, pues en el centro de Caracas, donde iban a llegar los maestros. ¿Quiénes estaban en esa concentración chavista? Pues, por supuesto, la ministro de Educación, Yelix, es santa ella, y otro viceministro de nombre, de apellido Maldonado, exaltando la juventud y todo el legado que puede haber dejado Robert Serra, destacándolo como un líder juvenil y estudiantil. Y la santa ella decía, comentaba que, bueno, que la educación es el futuro de la juventud. Pero el descaro de Diosdado Cabello, mujer. El descaro de Diosdado Cabello, porque la gente decía, oye, pero mira, hasta el propio Diosdado está reconociendo que la gente está mamando, que la gente está pelando, que la gente no le alcanza. Pero es que el tipo dice que es por culpa de las sanciones, de los bloqueos y del robo de la oposición de los activos. Bueno, Mingo, como dice todo, es que yo estaba escuchándote con el cuento, con el tema de la vecina, y Bernal diciendo que Diosdado Cabello es más, buscaba y él, según Bernal, Diosdado Cabello, cuando va circulando y ve en los restaurantes de las Mercedes, las camionetotas, se baja y regaña a los militares o a los dirigentes o a los ministros que estén comiendo en esos restaurantes y anden en esas camionetotas. Pero sí, efectivamente, Diosdado Cabello aseguró, y abro comillas, que todos los venezolanos estamos descontentos con el tema de los salarios. La situación es muy grave, pero dice que los pagos están tan bajos por culpa de las sanciones, de los bloqueos y del robo de la oposición de los activos. No perdió oportunidad para condenar el mensaje del obispo Víctor Hugo Basave durante la procesión de la Divina Pastora, quien denunció una burbuja de falsedad económica y la precaria situación del país. Cabello dijo que a su juicio la conferencia espicopal venezolana debería sacar su propio candidato y medirse en las primarias. Un poco se copió de lo que te dijo ayer tu vecina que pensaba... La vecina me decía, oye, si el tipo se lanza... Pero Nicolás Maduro, por supuesto, también ayer estuvo reunido en el Hotel Humboldt. ¿De qué habló? Hice unas proyecciones de la economía en el 2023, pero yo no quise seguirlo. Qué broma es escuchar a Nicolás Maduro, porque él, por supuesto, se encadena y él estaba reunido con el alto mando político-militar ampliado. Ajá. Esos títulos en el Hotel Humboldt. En el Hotel Humboldt, mujer. En el Hotel Humboldt. Que ya se puede subir, ¿no? ¿Ya funciona el teleférico? No sé. Era para estos días que lo iban a poner a funcionar. Ah, bueno, tendríamos que averiguar, Mingo. Pero lo cierto es que él se reúne y entonces hizo un análisis del proceso histórico de los últimos 34 años y entonces habló también de cómo viene lo de la economía del país, cuáles son los planes que tiene para este año, cosa que ya había hecho en su memoria y cuenta. No, no, no. La última vez que dio memoria y cuenta fue en el 2015. Sí, pero lo hizo ahorita. Claro, en memoria y cuenta. Pero lo hizo... Ahí lo tiene. Lo hizo, a diferencia de las otras oportunidades, ¿te acuerdas? Esta vez sí lo hizo. Antes lo decía en el Tribunal Supremo de Justicia. Siempre como un resguardado. Es que ahorita tiene asamblea. Ahorita tiene asamblea. Pero entonces él decía que hay que tratar los asuntos relacionados con la seguridad del país, el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y la batalla contra la corrupción. Él abordó el tema de la corrupción y dice que van a impulsar, junto con el Poder Popular, iniciativas productivas en la agricultura, en la industria y el comercio y los sectores que abordan la agenda económica venezolana. Pero esto lo quiero contrarrestar y un poco unirlo con esta petición que están haciendo los maestros de salarios dignos de sus reivindicaciones salariales porque en Infobae, en el portal de Noticias Infobae, hacen como un análisis del discurso y de la memoria y cuenta de Nicolás Maduro y revelan que él explica solapadamente durante esa locución la gravedad de la crisis que se ocultó durante años en Venezuela. Y presentó, comentaban, presentaba durante su memoria y cuenta en el Parlamento, hizo su rendición de cuenta y comentaba cómo había disminuido durante el año 2022, que eso es un dato de los que ellos abordan, había disminuido un poco el déficit nutricional que había llegado ya al 7.7% y lo contrarrestó con la cifra que había en 2017 cuando el déficit nutricional estaba en 35.6% y eso abarcaba unas 10 millones de personas que estaban en déficit nutricional en 2017. Que nosotros lo comentábamos la otra vez, Mingo, ¿te acuerdas cómo durante 2017 hacía, bueno, fue yo creo que uno de los momentos más espantosos que hemos vivido los venezolanos en donde incluso conseguir un kilo de arroz costaba horas de cola. Como sigue costando, haciendo horas de cola la gente del interior del país, hasta 15 días pasan en sucre por gasolina. Mira, ¿y el dólar va a llegar a 20 hoy, mujer? El dólar negro ayer ya llegó a 20. No, pero ¿el oficial? No, el oficial lo tengo. El oficial hoy arrancó con 19.66, que es otra de las cosas que los maestros ayer comentaban. 580 fue el bono de guerra económica. Ayer el dólar estaba un poquito más bajo, eran como 29.60 y pico en dólares. Hoy ya está en 29.50 ese bono de guerra. Todos los días se devalúa la moneda. ¿Tú entiendes los mensajes que mandan de Estados Unidos con relación a las relaciones? Que esto lo vamos a abordar ahorita con Maybor Petit, ¿no? Pero es que estaba viendo que va a mantener la sanción. El petróleo venezolano llega a Estados Unidos después de cuatro años con 740.000 barriles. Sí. 740.000 barriles para Chevron. Sí. Pero entonces el mensaje, si quieren... Se lo contrarrestamos con esta información del departamento. Bueno, convención... Va a mantener las sanciones mientras siga la represión y la corrupción en Venezuela. Ajá. Sí. Y los funcionarios de Biden entran y salen de Miraflores como Pedro por su casa. Sí, pero... ¿Qué es esto? Pero está saliendo petróleo. Ya llegó el cargamento con 700... Y quieren poner preso a Julio Borges. Ayer le... Sí, este Tarek, William Saab, le... Presito Julio Borges. Oye, presito. Chicos. ¿Cómo es que se llamaba el programa que tenía? No, mira, no. Tú, este... No se pierdan el escrito de el colega que me mandó ayer un análisis contrastando el pleito que no es nuevo entre Julio Borges y... Y Leopoldo López. Y Leopoldo López. ¡Wow! ¿Quién? ¿Pero cuál? El nombre del colega, gran amigo de toda la vida. Ah, Manuel Malaver. Manuel Malaver. Manuel Malaver. Manuel, gracias Manuel. Siempre en sintonía del programa y nos mandó eso que lo consiguen en el Instagram de Manuel Malaver. Hay un escrito allí. Corto, pero conciso y contundente con relación a lo que está ocurriendo y que viene ocurriendo desde hace tiempo que no es nuevo. entre Julio Borges y Leopoldo López. Bueno, Julio Borges a quien Tarek William Saab le solicitó una orden de aprehensión. Sí. Y él respondió, ¿no? Creo que no le... ¿Qué fue lo que dijo Julio Borges? Le aseguró que no se intimida ante la nueva orden de captura en su contra. Sí, está en Valencia. Está en Valencia. O en Barcelona. No, Julio Borges. Ajá. No estaba en Colombia. No, no, no. Él se fue para España. Él se fue para España. Sí, no, claro. Ah, no, no, Mingo. Yo estoy... Mira, pero ya para ir cerrando, ayer fue noticia. El arresto de este capo de la mafia italiana que arrestaron al jefe. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza y futuro. Imagínense, después de 30 años, ¿no? Sí, sí, después de 30 años de prófugo de la justicia. Mecina. Mateo Mecina. Sí. El mafioso más buscado de Italia y prófugo desde hace 30 años fue arrestado, jefe de la cosa nostra. Bueno, 30 años después. Tenemos futuro, amigos. 30 años después. Tenemos futuro. Aquí hay capos que tienen que agarrar. 30 años después. Bueno, pero hay futuro. Lo veremos. Yo no. Uy, caramba. Pero yo creo que no. Bueno, yo no sé. Si son 30, pues, ¿no? Yo no sé. Ojalá sean menos. Pero yo también quiero verlos, mira. Yo quiero verlos así, mira. Sí, pero imagínate tú. El último de los corleoneses fue detenido en una clínica de Palermo, Sicilia y fue trasladado a una ubicación secreta. Sí. Que ayer, por cierto, también escuché en un noticiario europeo que murió Gina Lolo Brilla. Sí, hombre. A los 95 años. 95 años. Ella fue una rebelde contra Hollywood. Sí, sí, sí. Pero fue la musa de Victoria Odecik. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Mujerón. Bueno, así diría también mi papá. Un mujerón que hay que verla en pantalla grande de cine. Pues no vamos a pedirle a José Pizano que en el trasnocho... Que proyecten algunas cosas. Algunas películas de Gina Lolo Brilla. Bueno. Vamos a correr, mujer. Hombre, vamos a correr. No sé qué se me habrá quedado. Bueno, a seguir apoyando a los maestros, independientemente de que a tu vecina le hayan dicho que esas protestas terminan en bailoterapia. Yo me puse mi Casio. Ay. Ustedes que vendía el Rolex para poder pagar unas cosas. Ay, chico, por Dios. Tengo unas deudas que tenía, entonces vendí el Rolex y me puse mi Casio. O sea, estás a la moda con lo de la canción de Shakira y no la he escuchado, ¿sabes? Es que yo soy amigo de Shakira. Tú eres, no amigo, a ti te encanta Shakira y Jennifer López. Así que, bueno, vamos a escribirles por el Instagram. El soltero cotizado. Está disponible para Shakira y para Jennifer López que ya no está. Te imaginas, se arma un limpio. Yo creo que sí. Definitivamente se arma un limpio, Mingo. Claro. Se arma un limpio. Bueno, no sé qué se me va a quedar por aquí, pero se acabó la visita. Se acabó la visita. Vamos a conversar con May Borpetit. Qué bueno, a propósito precisamente de... Bueno, hazle esta pregunta. Petróleo llega a Estados Unidos pero mantienen las sanciones. Vamos a empezar por allí. Pero se va... Ya no tenemos a Carlos Vecchio. ¿Qué pasa? Sí. Bueno. Buenísimo, mujer. Bueno, pero nos vemos ahorita. Yo sigo aquí. Claro. Juicio Fundamento que yo te conozco. Vamos a Masters. Enseguida regresamos por todos los medios.